Good day, compañeros. Estamos aquí en un nuevo tutorial de cómo hacer un servidor de Minecraft, en este caso, gratuito, sin tener que recurrir a mierdas como el Hamachi, ¿vale? O etc. Bueno, este servidor no vais a poder tenerlo como os dé la gana, porque aún siendo gratuito, tiene sus limitaciones, por supuesto, ¿vale? En este caso, las limitaciones son, pues, para empezar, no podéis poner los mods que os dé la gana, solo pueden ser los de ciertos mods, o modpack, de estos que tienen de feed, de bits y etc., que tiene esta misma página. Y no hay demasiados, y por supuesto, tampoco hay en esta versión. Otra de las limitaciones era que no siempre podéis tener el server abierto, ¿qué quiere decir esto? Que solo podéis tener el servidor abierto cuando estéis los jugadores que quieren estar, o cuando el estado de los servidores que tienen hosteados aquí, esta gente, que son unos señores alemanes, ¿vale? Jovenzuelos, por cierto, pues, si esta capacidad, que la veis aquí, que pone estado, que pone 93%, si esto está en el 100% de uso, no podréis abrir vuestro servidor, porque habrá demasiados servidores activos, y entonces no se podrá usar, ya que la RAM no le dará para tanto. Así que, bueno, tiene sus limitaciones, pero tenéis la, la esta de que es gratuito. Bueno, en este caso, yo ya tengo mi cuenta iniciada, y yo ya tengo mi servidor creado, pero bueno, cuando tengáis esto, simplemente os registráis, que aquí os aparecerá invitado, y os registráis sin ningún problema. Y entonces aquí, en mi servidor os aparecerá, en vez de mi servidor os aparecerá crear servidor, le damos, y aquí se os creará el, lo que es vuestro servidor. Yo aquí tengo puesta la IP, que es la próxima, esta que me da, la de netless, etc., no he cambiado nada, simplemente la he dejado así. He probado antes a cambiarla, y siento deciros que si la cambiáis, es posible que no pueda arrancar el servidor. No entiendo muy bien por qué, pero parece que es así. Bueno, cuando tenéis todo esto, aquí tenéis distintas opciones, como por ejemplo la de descargar o subir un mundo que os dé la gana de cierta versión, las versiones se pueden cambiar. ¿Vale? Podéis usar las versiones de Vanilla, que os de la gana que están aquí, ¿vale? Aquí están las versiones de Vanilla. No está la 1.7.10, y me ha sorprendido bastante, tampoco está la 1.8.1.2, etc., etc. Pero la 1.7.10 me interesaba bastante, porque sí que era más estable. Pero bueno, en cualquier caso también tenéis los Bookits, ¿vale? En este caso lo mismo, tampoco está la 1.7.10, lo cual, no sé. Y no hay ninguna manera que yo haya encontrado de meter tu propio .jar para iniciar el servidor en la versión que a ti te dé la gana. No he encontrado ninguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes subir tu forge, ¿vale? No puedes subir tu carpeta de forge y meterlo. Por supuesto, los mods pack estos están muy desactualizados, así que es una pena, pero tampoco no se pueden meter mods que digas, bueno... No es estrictamente necesario, a lo mejor es porque quieres montarte un servidor en Vanilla, pues ningún problema, cero problemas, no hay ninguno en realidad. Pero bueno, aquí, bueno, están distintas cositas, pero bueno, aquí esto de las ranuras es muy importante. ¿Qué quiere decir las ranuras? Las ranuras son las ranuras en las que la gente va a jugar, ¿vale? Esto es muy importante, podéis poner desde 1 a 10, pero tened cuidado en las que ponéis, porque tenéis que ponerlas siempre los que vais a estar en ese momento. Si alguien sale y no están exactamente el número de jugadores que vosotros os habéis puesto que van a estar, el estado del servidor parece ser que estará en un estado de unos 5 minutos o 10 minutos en los que va a empezar a apagarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si no están los jugadores que son, el server se desconecta por sí solo. Él lo hace solo, según parece lo hace solo, y no le puedo hacer nada. Yo lo siento mucho, pero bueno. También podéis cambiar el modo que si lo queréis, premium o no premium, el game mode. También, esto es el mod TD, es el mensaje of the day, ¿vale? El message of the day, que es el mensaje del día. Yo he puesto pene porque me apetecía, ¿vale? La dificultad, si queréis pvp. Y aquí, en estas cositas de aquí, aunque aparezcan los dos inhabilitados, el de arriba es true, ¿vale? Y el de abajo es false, ¿vale? Así que este sería habilitado y este inhabilitado. Simplemente es un error, digamos, ortográfico, pero no es ortográfico precisamente. Pero bueno, cuando tengáis todo esto configurado, pues simplemente si queréis cargar un mundo, lo cargáis y punto. En mi caso yo he metido aquí un servidor de CraftBookKit. Así que como hemos metido un servidor de CraftBookKit, lo que tenemos que decir es archivos y plugins. Y aquí cuando os cargue la página, porque un momento recordad que tengo internet de mordor, ¿vale? Aquí estamos. Aquí os aparecerán, no os aparecerá ninguno, ¿vale? Porque no os aparece así de directo. Así que le dais a Install Plugins, que os aparecerá justo en la primera rama. Install Plugins, ¿vale? Y yo, por ejemplo, ¿qué quiero meter aquí? Pues yo he metido el automensaje, por ejemplo. Vale, pues quitamos esto. A ver, do you want to delete? Sí. Vale, pues hemos quitado eso. Vale, se acaba de actualizar. Vamos a darle a Install Plugins. Vamos a poner aquí, Auto M, ¿vale? Para que lo ponga. Y aquí tenemos el automensaje. Pues simplemente le damos y elegimos la versión. En este caso yo quiero la versión 1.7, etcétera, etcétera. Pues le damos y se descarga y se instala. Bien, pues cuando ya lo tenemos, simplemente, como veis, se actualiza, ¿vale? Y vamos a mi servidor. Y vamos a iniciar. Muy bien, pues ahora nos vamos a ir al juego. Vale, tengo el juego ya iniciado. Vale, vamos a venirnos aquí y vamos a buscar mi servidor. En mi caso, el servidor de Start Offline, ¿vale? Así que vamos a ver. Aquí está. Aquí cargando, vale. Un momento. Mientras tanto voy a ir capturando el juego. Vale, mientras sigue cargando. Ahí sigue cargando, sigue cargando. Cargando en un minuto estibado es cuando termina de cargarse. Vale, vamos a ver. Vale. Le falta poco. Siento que la imagen se vea de esa manera, ¿vale? No puedo hacerle nada. Y está terminado. Vamos a probar. Vamos a recargar. Como tiene varios plugins, tarda un poquitín más en iniciar. Pero bueno, ahora os enseño otra cosita más en la paginita. Así que un momento. Vale, ya está creado. O sea, ya está puesto para que esté online. Muy bien. Cuando nosotros le damos aquí. Vale, ahí está online. Como veis aquí yo puedo entrar, ¿vale? Porque he puesto la IP esta. Pero también podéis entrar. Si podéis esto así. Voy a ponerle de nuevo la pantalla a esta. Si entráis aquí tenéis esta IP, ¿vale? La DIN IP. Que esta también debería de funcionar. Vamos a probarla ahora porque no lo he probado siquiera. Pero bueno, aquí lo que he dicho. Como no hay jugadores se cerrará en 4 minutos. En este caso 5 minutos porque ya ha pasado algo de tiempo. Vamos a darle a Direct Connect. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto. Y debería de dejarme entrar. Vamos a probarlo. La verdad es que no lo había probado hasta ahora. Y efectivamente me deja. Bueno, los servidores van con muy, muy poco lag. Pero ya os digo que el servidor está, por supuesto, limitado. Así que no vais a poder hacer lo que vosotros os dé la gana. De nuevo, es un servidor con 512 MB de RAM. Con solo 10 slots máximo. Así que no podéis hacer precisamente lo que os dé la gana. Tened mucho cuidado con lo que hacéis. Porque puede crasearos de una manera bastante sencilla con 512 MB. Pero siempre podéis poneros un mundo vanilla, normal y corriente. Sin mucho problema. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial theme pequeñín. Para que podáis montaros vuestros servidores. Y como Grouchy, por ejemplo. Que es el que... Bueno, el que ha puesto... Es que me ha mandado esto como que ya se estaba haciendo uno. Pues es el que me ha mandado. Me lo mandaron hace un mes o algo. No me acuerdo que me lo mandó. Lo siento mucho, pero no lo recuerdo. Así que, bueno, como veis. Vamos a romper el bloque a ver cuánto tarda. Es prácticamente instantáneo. Hay un pequeño delay. Sumo que son unos 112 MB por segundo. O sea, milisegundos. Megas por segundo. Yo me cago en la puta. Qué mal estoy de la cabeza. Milisegundos de retraso. Yo creo que son unos 122. Aunque ya no puedo saber si es por el server. O si es por mi conexión a internet, la verdad. No puedo saberlo. Así que el tutorial lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nada. Olvidaos de Amachi. Que es puta mierda. Vale. Chao.